De la discoteca PAPA Luna, mientras no esté literalmente vestándote, no te hace nada Si, si, si Y en el caso de que pase, pues no te muevas Si Hasta si estás de pie, creo que no te hace nada Si, era el F12, era el F12 El F12, ¿pa' qué? ¿Eh? El F12, eh, el EV, eh, ¿pa' qué? Para grabar Ah, ¿grabar qué? Me está dando un paro cardíaco ahora mismo, está muy cerca Me está mirando exactamente los ojos que no tiene No, te lo muevo, te lo muevo Es verdad, le silbo, le silbo, le silbo Soy el héroe No, no, lo estoy siendo... No, no, le gusto yo Vengas pa' que, hijo de puta No, no, le estoy silbando, le silbo, le silbo Mira, gorro No, pues la verdad Yo después de esto, chicos Me retiraré, ¿vale? Que tengo que hacer una cosita con el hoy Y luego a la noche volvemos a verlo Ay, ay, ay Quieto Y no a la hora de la cena Hola ¡Luna, es tu momento! Pero agáchate Una vaina loca... No, eh, ¿qué canción? Luna, elige canción Chicos, ayuda Y no fuera Porque te he colocado el camino de tu esperanza En realidad nos conectamos Hola, abuela Hola, abuela Quédate todo el mundo Quédate todo el mundo Vale, vale, vale Ahora, ahora, luna Nooo Le sirvo, le sirvo No sirve, no sirve, no sirve Pero que se estamos yendo por el pocillo Vale, sigue No sigue, no sigue, no sigue Horacio Menos mal que no estáis viendo mi cara lo mismo La gente... Pero la gente si que puede ver la mía, que es lo peor de todo ¡Avancen! 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 No, avancen ni miedo, yo tengo que ver la cara de este hombre Pepe, ¿quieres un beso? Este juego puede ser una... la hostia, ¿qué? Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres Espérenme, que yo no estoy avanzando, que estoy metiéndome en el directo de este hombre para verle el cabello Mira, me voy a quedar aquí, me quedo quieto No estoy ya pa' atrás Hay luna, que te va ¡Alejese de mí, Juan Antonio! Que no, que se llama Pepe ¡Me le importa un huevo! ¿Pero qué has salvado? ¿Tú no? Tengo una llave Vale, yo tengo otra, creo que necesitamos tres Vale, Pepe he estado disqueando Nos falta una llave, pues cae en los armarios esos de quíntuple... Pepe, yo no estoy, ¿eh? Juan Antonio, yo no estoy A mí no me mires ¡Yo no estoy! ¡No existo! No estoy en tu dieta Pepe, ¿quieres un beso? Si... Solo pídelo Ay, que viene pa' aquí Es tu momento Ah, no... No, no... No, no, pa' aquí no, pa' aquí no Gira, gira, gira Ay, ay... PIPO, PIPO PI Eh... Hermano, me fluió la oreja Todavía el cuello Tengo un pin Yo tengo pepe. Tengo un pepe. Pipo remains. Ya se me ha olvidado las letras. Eeeh Eeeh Oye, que... Eeeh Ya no sé ni por dónde tengo que ir, la verdad ¿Cómo cojo a Chavis? Soy... No, es que creo que la tengo, no creo que la he tropeado Ah Voy... Caminando por la vida Caminando por la tri... Sí Yo ya no sé dónde estoy Ay, caminando por la vida Pero sin prisa Vale, vale, vale ¿Dónde está Pepe? Que guapo es Que guapo es Que guapo es Luna, tú tienes dos llaves, la Kumi tiene otra Venirá a la puerta grande, por favor ¿Dónde está la puerta grande? Vale, pero no te muevas que está ahí Pepe Bueno, tú ya sabes cómo está Pepe A la entrada A la entrada Me la sirvo Pipo pipo pirop Vale, lo estoy viendo... Es ahí en la esquina Ay Pipo pipo pii Ma' ha besado esa la Mira носisate Pi popo pipo pi pot Pi popo pi pipe Pi popo pii Me encanta Pipe Me encanta que Luna Me encanta que Luna ni se agacha, ¿sabe? y si yo no tengo suficiente pop y 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 por visitar y pop y pop y pop e hoy habitación Bueno, pues Paco también nos quiere, de aquí, de nuevo. Soy el gilipollas que te salga poco. ¿Eso qué? Que viene Pepe. Joder, que viene Pepe. Pepe más atravesado, mi rey. Espero que haya habitaciones raras en ella. Es que Pepe está muy cerca. Hacerme hueco. He visto algo ahí. Hay un botón. He visto un Pepe. Necesitamos el botón ese. Entran. Pepe puede entrar. No, creo que Pepe no. ¿Seguro? Juraría que sí. Vale, botón, botón. Tengo un botón. Pero hay otro ahí. Eso, Silva para comprobarlo. Ah, vale. Ha sonado Pepe. Oye, gente. Si a alguno le falta batería pero tiene cable, puede cargar el móvil. Ah, bueno. Mira, los barrimos al menos son amables, ¿sabes? Sí, sí. Eh. Me cago, me cago, me cago. Soy el capitán. Soy el capitán de este maluco. Ha corroto. Este gilipollas que te sabe a poco. No, 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 no. Vale, dos botones, dos botones. Soy... Es que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí. No, 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 no. Es que te sabe a poco. Hermano, va, va. Ni no, ni no, ni no, ni no. Ahora es brinda, eh. Ahora es brinda el tío. Yo estoy aquí pegando salto para poder salir del cuarto. ¿Dónde estás? Ah, vale, ya está. Hola, Pepe. Yo estoy doblado. Ay, que viene Pepe. Ay, que no viene Pepe. Déjalo. Nos está buscando al principio. Seguid pa'lante, seguid pa'lante. Pepe, 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 pepe. Luego, luego, literalmente, seguir pa'lante. Yo empiezo a disfrutar. Ah, vale, es un botón. Tres, tres. Tenemos tres, tenemos tres. Vivo en un panorama constante de miedo. Yo también. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Ha olio algo. He escuchado un clip. ¿A quién respiras? Pepe. No sé. He escuchado un clip. Pepe, ¿qué? Pepe, ¿quién huele mejor? Corre, 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 corre. Es un juego de terror. Es otro. Me corro, me corro, me corro. ¿Dónde coño estáis? Yo ya estoy perdido. Yo me per... No sé. Adiós, Pepe. Pepe. Hola, Pepe. 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 Pepe, no... Pepe, no podemos llevar bien. Pepe, me importas un huevo. No te voy a hacer sin teta. Me importas un huevo. Estoy pasando por tu cara. Pepe, te... Pepe, te den por culo. Fuera bromas, fuera bromas. Fuera bromas. Este enemigo es una mierda. La... La verdad... La verdad es que sí. A mí... No te va a engañar. Despierta mi miedo, pero porque... Mínimamente... Cuida con Pepe. Pero por... Oye... Es que me la pela. Es que Pepe... Me la está pelando muy fuerte. Es que... ¿Me podéis explicar por qué... Todos los enemigos de este juego tienen forma de arra? He... He pulso un botón. Ah, estaba ahí el botón. Vale, te... Yo he pulsado otro antes, así que... Es que... Es que... Es que a mí... A mí me pasa... A mí me pasa una cosa. Yo... A mí me despierta... Como... Como la... Esta de... De que se parece mínimamente a una araña. Como tengo arangenofobia... Y como tengo arangenofobia, ¿sabes? Pues de vez... ¿Qué puerta? No sé... Estoy escuchando un... Mi... Una puerta. Estoy escuchando algo. Una puerta me ingresa porque yo le acabo de dar a un botón. Pepe... 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 No. ¿Dónde estáis? Uy... Uy... Casi digo la misma palabra. Pepe... Pepe... Eh... Casi digo la misma palabra... Casi... Pasan... Cosas... Casi eres funao. No... Casi... Casi... No... No... Por... Por maricona o maricón o cosas así. No pasa nada. La... La M palabra impuix no era... No, no, no. Eso lo era en diciembre. Adiós, Pepe... Esa espalda... 30 grados para abajo. No... Este culito... Que no pasa siempre. ¿Dónde está la puerta? Escúchame... Si fu... Si fuese baneable... Eh... En lo que... En lo que... Llevo... Haciendo directo con... Con Luna estaría... 30 veces baneado... No sé, pero yo diría que es esta, eh. Escúchame, que le den por culo. Vámonos. Ah, mira, aquí hay un botón. Ya está expulsado. Ah, no. Tenemos que volver al principio. ¿Al principio? Si, es que ponía... Eh... Through here. O en Jordan. No sé qué. Vale... Pues vamos... Pues vamos al principio. No sé, yo me voy al principio. Vale, pues... Ve al principio tú... Y dinos si es ahí o no. Si, 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 si. No ha salido, eh. Disuelve ahí. ¡Mua! Besito en la carta! Si, si, si. Es por aquí, es por aquí. Si, si. Vale, pues... Luna. La puerta... La puerta del spawn. La puerta del spawn. Espérate, si es que Pepe está aquí. Lo tengo aquí. Que se está comiendo al asco, Luna. El pobre. No, Luna, Luna, Luna. Está oliendo algo. Lo estoy escuchando desde aquí, dentro. Hola, buenas. ¿Quién está... ¿Quién está sirvando? Nosotros. Ah, vale. Pues nos está echando ni puta vuelta, la verdad. No, lo único... Y... Y de hecho... Escúchame. Y si vamos agachaditos y ataba por culo y que le fue oye. Y vamos poquito a poco al principio. Si vais de pie... Si vais de pie... No, no se escucha, eh. Es que el problema es que... Esa... Esa era la teoría... Pero nos lleva escuchando un buen rato. Ah, no. Ah. Pues ahora sopla de nosotros. Pues bueno, Pepe. De mí no. No. Escúchame. Me quiere. Al principio hemos dicho, ¿no? Luna, yo no... Eh, sí. Al principio. No, no silveis porque nosotros ya estamos por aquí. No, Luna, Luna. Corre, 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 corre. No corras. Ah. No, no corro. Si yo sabía que estaba por aquí, Pepe. Por eso no he corrido. No puedo salir. Me está sorando el corazón. Luna. Despacito. Sin correr en... Sin... Sin sprint. Pero así. Sí. Sí. Ven, 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 ven. No silveis, hijos de puta. No, no, no estamos silbando. Luna. Vale. Vale, Luna, Luna. Vamos. Yo te aviso si viene. Yo te aviso. Me alegro. Tú, si mueren, tú te quedas con el canal. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Que yo te aviso. Que estoy mirando para atrás a puesta. Le matamos. Me alegro. Le matamos. Y así te quedas con todo. Vale. Ay, mierda. Hola. Hola. ¿De qué se ríe? Ay, no, 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 no. Escalera, no. Escalera, no. Que yo... Ya me he caído muchas veces. Que no, por favor. Tic. Pille la referencia. No sé por qué siento que suena algo súper personal. Bueno, ¿qué coño hago bajando la primera? Vale, gracias. Oye, si me... Yo me estoy comiendo el clave donde decía, hombre. Yo realmente quería más a la primera, pero... Me lo estoy adelantando tú. Pero que no, que no, que no, que no, que no, que no. El más cagado es el primero. ¿Qué tengo yo? Ya, así que... Que me tiro. Que te den por culo. Vamos pa' ya. Luna, bueno, Luna va atrás. Ay, me ha pasado. Y yo coleccionable, coleccionable, coleccionable. ¿Dónde? Coleccionable. Bueno, me lo he cogido. Yo me voy aquí. ¿Aquí dónde? Yo me voy. Me voy. Hasta luego. Lo tengo más que nada porque de verdad me tengo que ir. Ah. Bueno, pues continuamos. Hola, Moreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Sufrid y... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará aquí te quita de las... ¿Dónde estará aquí te quita de las insurciones? Te deseo mucha suerte, Lobo, para que no te dé un infarto. ¿Oye? Hay mucha piscina, ¿pero dónde está mi etiqueta de las instrucciones? Me muero. No, es que... Creo que este nivel es de... Es de... Es de paso. Así que... Sí, de paseo. Paseo marítimo. Paseo marítimo. Ah, bueno. Bueno, pues... Un, dos, tres... Oye, escucho cosas. No diga nada, por favor. Ah, no. Escuchaba mi propio respirar, perdón. Yo aquí tengo un corazón, pero... A lo mejor... ¿Y si... ¿Y si me tira el agua? Vale, no. Es un agua... Voy tranquilo por una piscinita. No pasa nada. Y muchas gracias por el raid, que creo que no he dicho nada. Y buen provecho si van a cenar. Chao. 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 No veo nada. Nos vemos luego. Ay, no. Oye, como puedo salir de aquí. Me ayuda. Por la escalera. Por la escalera. Oye... Literalmente, mi primo, mi primo, es en España. Como pasa algo. Oye... Yo te quiero, pero es que me ha salido del alma Oye, oye, y si no No, 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 pues me tiro No, vente, no te tires, no te tires Es que es cristal, no puedo ¿Habéis silbado? Yo no Yo no Oye, una cosa, eso Luna A mí no me mire, yo solo tengo Yo literalmente tengo la mano puesta en el ratón No, no, no Esto es un puto laberinto Luna, si es para no separarnos Que básicamente ¿Dónde estás? Vuelvo Estoy buscando vuestras luces, pero no la encuentro Hemos faltado el punto de antes Ah, bueno, ya he visto vuestras luces ¿Dónde? Vale, ven Aquí Ah, vale Yo voy a seguir el tubo este No, no, vamos a seguirlo todos No, yo sigo este Yo ¿Estás siguiendo un tubo realmente? Sí Lo digo porque estabas siguiendo un tubo dorado al principio Y has seguido un tubo morado luego No, no, lobo La cosa es que No Estoy siguiendo los tubos de abajo ¿Qué? Ah Ay, ay, Dios Es que no veo un color, es la cosa Ay, Dios, es verdad Escúchame que Vale, vale, vale Que hemos tenido que dej... Es este, es este Luna ¿Qué? Que hemos dejado primero, el daltónico Ah, vale Que se me había olvidado Naltónico Que se me había olvidado Hemos dejado ir primero al que no ve colores Y encima concretamente los colores de este mapa Es que justo no veo el rojo y el marro Pero justo Que... Pues menos mal que Pues menos mal que ninguno de esos colores son los que hay en este mapa Ah Porque aquí hay dorado, morado y verde Y es... Exacto Pero, pero se... Pero el verde sé que no lo ves tampoco Con lo cual Por aquí ¿Luna? Luna ha decidido perderse y seguir a su instinto ¿Luna? Fuera, fuera bromas Estoy perdidísimo, que estoy cagarísimo ¿Dónde estáis? Luna está siguiendo su instinto ¿Ya? Es que mi instinto... Pues tu instinto es una mierda Yo he llegado ya al final Ah, no Esto no es el final, creo Oye, he llegado unas... Mi instinto me ha llegado a una zona de violencia Me da como un screamer ¿Donde hay un orbe? ¿De colección? ¿Que tú has seguido? Yo ninguna Uno Dos dorados Vale, aquí hay un verde raro Te voy a decir esto Pues menos mal que este era el de descanso Pues sí, eh Yo... Vale, tengo una luz ¡Eh! 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 Estoy viendo una luz He llegado al orbe que han... Gente, veo la luz Yo no veo una mierda Escúchame, que he llegado al orbe que has encontrado tú antes, Luna Esto es el ombando Esto es el ombando No escucho nada ¿No? Nada O sea... Estamos a tomar por culo de cada...